Muy bien, ahora sí, en contacto con las partes del grupo integrantes, del grupo Libertadores, como se diría antiguamente, en épocas de Feliz Domingo, nombre y colegio era, capaz ustedes son muy jóvenes para eso, pero bueno, yo les voy a consultar nombre y puesto en la banda en este caso, antes que nada, ¿cómo están? Hola Mauro, un gusto. ¿Cómo estás Mauro? Colegio no te va a pasar porque te hago perder el programa, si te cuento todos los colegios, me llamo Luca, me llamo Luca, toco el piano y canto Libertadores, yo soy el Buda, Buda, baterista y coros, también, cantor. Perfecto, perfecto, bueno, pregunta obligada, la han respondido 10.000 veces, pero lo tengo que hacer, ¿por qué Libertadores y por qué la B corte? Dale vos Buda, a ver qué se te ocurre. Libertadores, bueno, en principio salió por una canción que hizo Lucas, que se llama El Libertador, y la verdad que el término nos cerraba por muchos lugares, nos hacía acordar en parte a algunos próceres argentinos, por ejemplo, algunos libertadores, entonces nos gustaba agarrar como ese estandarte y ese escudo de usar la banda y usar nuestra música y nuestro arte como una flecha para transmitir un poco de luz, un poco de alegría, un poco de libertad al mundo. Ese es un poco el emblema también de la banda, ¿no? En general las canciones, después te va a entrar en detalles Luca, pero todas las canciones tienen que ver con una liberación personal y no con elevarse también. Y la B corta, Lucas dijo que le hacía acordar a un candado la B corta. No, a la larga. La B corta, la B corta, la asociamos a un pájaro y nos daba esa sensación de libertad, de apertura, de elevación. Por eso nos tomamos esa licencia. Esa licencia ortográfica, está muy bien. Bueno, ¿quiénes más conforman la banda? Los vamos a mencionar, aunque sea. Matías Bufalini, Hilario Azkazubi, guitarrista, Gualdemar Carrino, Mayor Buratovich, bajista. Cantan todos, todos componen. No te digo que somos los Beatles, pero somos un poquito mejor. Bien. Bueno, pero es como un Dream Team de la zona sur. Algo así. Hicimos, sí. Hicimos una buena selección. Muy bien, está muy bien. Más que nada por lo bien que nos llevamos que por lo que tocamos. Claro. Bueno, eso es importante también. Bueno, ¿y qué es lo que toca a Libertadores? Me decían recién antes de empezar a grabar, todos temas propios en este momento. Sí, Libertadores. Todos temas propios. Empezamos, siempre hicimos temas propios. Bueno, todos teníamos bandas antes, ya hace rato venimos haciendo canciones propias. Y en este proyecto, como que depositamos un poco más, como que fuimos puliendo antes un montón de cosas. Y en el proyecto Libertadores, nada, seguimos haciendo canciones propias. Lo que hacemos es un rock canción, con las influencias, obviamente, de las bandas que hemos escuchado siempre. Yo le llamo rock canción, por ahí es más específico que rock pop. Si bien tienen todas una vuelta compositiva y algún delirio sonoro copado, siempre lo que nos va guiando a nosotros es la canción, es la que va marcando el rumbo de cómo producirla y de cómo suena, en definitiva. Claro, claro. Bueno, y mencionabas, recién hablabas de influencias. ¿Cuáles son algunas de esas influencias? ¿Cuáles son las bandas que escuchan ustedes? Uy, ahí nos pegó. Pero gracias a esas peleas, es que la banda tiene muy buena apertura. Al Buda, por ejemplo, le gusta mucho el rock nacional, el rock indie, el rock local, el rock cercano. Llamarle La Plata, Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata. Matías es muy Guns N' Roses, Velvet Revolver, la onda es muy de la línea de Slash, para los guitarristas. El Walde es más fanquero y yo soy más depresivo, así que en todo ese cóctel está todo desparramado. Meten todo eso en una licuadora y sale Libertadores. Sí, sale rico. Sí, sale una buena mezcla. Claro. Nos pasa que nos dicen que se parecen o a la Versuit Bergarabat o a Radiohead, como que mucha gente se va como de una punta a la otra y es justamente por esa mezcla. O sea, que tenemos mucha personalidad. Realmente la banda es una banda con mucha personalidad. No es que te van a decir, ah, suenan como Coldplay, suenan como... No, realmente es muy amplio el espectro. Claro. Bueno, y el que está viendo esto, que por ahí no nos escuchó nunca, les va a dar curiosidad. ¿Dónde pueden encontrar, por ejemplo, algo para escuchar? La de vos, Buda, que vos vendés mucho mejor. Estamos en YouTube. Estamos armando un canal bastante lindo, muy atractivo y entretenido. Bueno, con el tiempo hemos ido cargando bastantes videos y bastante música. Ahí están nuestros dos discos. Está El Tiempo, que es el primero. Y está Ningún Superstar, que es un disco que sacamos hace muy poquito, creo que hace un mes. Lo editamos físicamente y, bueno, un mes atrás, un poquito más, salió... El 19 de mayo salió. Ahí está. Salió en las redes. Así que YouTube y Spotify, digamos. Ahí, para no darle más vueltas, ahí nos van a encontrar. O sea, acuérdense de poner Libertadores con B corta. También pueden poner la sigla LBT y ahí aparece el toque. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, este año entonces han podido producir algo más allá de todo lo que ha implicado la pandemia. Obviamente, me imagino que no han podido salir a tocar, salvo los primeros dos meses. Pero, bueno, han, por lo que me decían, sacado un disco nuevo. Sí. En mayo del 2020 de este año salió Ningún Superstar. Actualmente estamos trabajando en un videoclip para un tema de ese disco. Se está haciendo en Bahía Blanca. Lo encaramos fuerte. Apostamos con director, con actores. Y, bueno, supongo que tendrán su vestuario, su perfumería y su coquetería para que el video salga muy lindo. Claro. Claro. Están apostando fuerte. ¿Esto implica que proyectan, por qué no, dedicarse de lleno a esto? Me imagino que todos deben tener sus actividades paralelas. ¿Pero está el sueño de que sus vidas pasen 100% por la música y por Libertadores en concreto? Hay mucha entrega y todo lo que se hace paralelo, es una lástima que se enojen las señoras, pero a ver si cae todo en Libertadores, porque hay mucho convencimiento, la verdad que hay mucha buena energía. Mirá, para que te des una idea, nosotros encaramos un videoclip tan caro y no podemos salir a tocar, no podemos hacer valer la música de la mejor manera por la pandemia, que te voy a mostrar. Estamos vendiendo, estamos por hacer un lechón y lo estamos vendiendo en numeritos para poder pagar el videoclip, para que te des una idea de cómo estamos entregados. Estamos bien, estamos bien. Bueno, todo sea por la pasión, la pasión mueve todo, así que es fundamental. Hay que apostar en lo que uno cree. Sí, por supuesto. Por ahí, mirá, un mensaje para que lo escuche nuestro municipio o cualquier municipio, por ahí tienen que gestionar alguna actividad para los artistas, porque nosotros no nos dejamos estar, nos encerramos en un estudio casero y tratamos de hacer canciones como la señora o el hombre que hace conservas y las guarda para pasar el próximo invierno. Pero muchas bandas que no tienen esa posibilidad, hay muchos artistas y está complicado para vivir la vida del sueño del artista, está muy difícil. Si no son un poco más creativos o con alguna gestión, a mí no se me ocurre por ahora nada. Quizás, porque se me acordé ahora, pero sí algo tendría que haber alguna... O que se termine esto cuanto antes, por favor, o que haya algunas ideas. Claro, claro. En relación con eso, ¿cómo ven la movida, ya no digo del rock, pero musical en Villarino? Porque, por ejemplo, en mi época ustedes son más jóvenes, pero cuando yo era adolescente vos levantabas una piedra y salió una banda de rock prácticamente. Hoy, personalmente, no percibo que esté pasando tanto eso, por lo menos en esta parte del distrito. ¿Cómo está la movida musical allá? ¿Cuántos artistas hay? Y artistas, solistas hay unos cuantos. Realmente hay un montón de gente a las vueltas haciendo música y otras disciplinas artísticas. Por ahí las bandas, lo que pasa es que es muy difícil sostenerlas las bandas. Es muy difícil sostenerlas en el tiempo. Ha habido un montón, pero que se mantengan y que sigan produciendo, es como que se pasa la efervescencia del principio y ya cuando hay que empezar a hacer discos, cuando hay que empezar a hacer videoclip y demás realmente se complica. Es como muy fácil desanimarse. Entonces, es eso. Hay muchos proyectos que empiezan y que terminan, muchos solistas, tenemos muchos amigos músicos, pero que hayan podido mantener la llama viva no hay muchos ahora. Bueno, dentro de lo que permite la pandemia, lo que permite planificar, que no es mucho, porque esto es un poco día a día, ir viendo lo que va pasando, pero bueno, ¿qué es lo que tienen proyectado al menos a mediano plazo o a largo plazo? Un poco ya me adelantaban, pero ¿qué es lo que se está por venir? Te toca. Bueno, se viene. El videoclip de Excesivo Shade, que se llama la canción, del disco 2, Ningún Superstar. Estamos trabajando en ese video. Siempre hay canciones nuevas. La verdad que cuando nos iniciamos, yo traje un puñado de canciones y trabajamos sobre ellas. Y con el tiempo, cada uno puso sobre la mesa, como dijo el Buda, siempre cada uno tuvo su banda y todos hemos sido frontman en las bandas anteriores. Entonces, todos tenemos temas propios y los pusimos arriba de la mesa y la suerte que tenemos es que tenemos para elegir la música que deseamos llevar a la vidriera de Libertadores. Así que temas para trabajar ahí siempre. Es raro porque estamos ensayando y al no tener fechas, ensayamos mucho. Es como que la banda suena mucho y a la vez es la sensación de ¿para qué estamos sonando tanto? Porque llega un momento que se termina la devolución personal y querés mostrar lo que haces. O sea, siempre está la sensación de que se va a levantar esto, entonces vamos a tocar, pero no sabemos. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Después, bueno, mucha venta de discos, mucho perfeccionamiento en las redes sociales para tratar de que cualquiera que se conecte llegue a todo nuestro material desde cualquier punto. Ese es el trabajo de la banda. Está claro. Bueno, cuando se levanta entonces la pandemia y se puede volver a tocar, van a estar afiradísimos eso, sin duda. Estamos en rojo vivo, Mauro. Bueno, eso está bueno. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿dónde las últimas presentaciones que se han podido hacer? ¿Dónde han estado tocando? Río Colorado fue la última, si no me equivoco. Y nos fue tan bien que estábamos organizando volver a ir a tocar y nos querían filmar el show para entregárnoslo como material y que de alguna manera lo expongamos también en las redes. Y arrancó la pandemia, así que nos quedamos con la invitación ahí pendiente, esperando que también, uno de los tantos detalles y objetivos que tenemos para la vuelta. Bahía, Viedma, Punta Alta, Montehermoso, Puan, Médanos, Estruéder, Villalonga, Pradere, le metimos toda la Ruta 3. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ha sido un gusto este primer contacto, prometo que vamos a estar justamente en contacto más fluido para ver en qué andan, sobre todo una vez que se pueda volver a la actividad plena. No sé si hay algo más que quieran contar, como por ejemplo eso de la rifa que contabas, pero algo que quieran agregar. No, que la gente se arrime, hay muy buen material sonoro y visual para disfrutar de la banda, de paso van a poder ver los lugares turísticos que tenemos porque usamos las locaciones más lindas que tenemos. No, hay que confíen en el producto local que va para bueno. Muchísimas gracias, Mauro, y estaría bueno que no se pierda el contacto para que se podamos mantener al día. ya tienen mi número así que cualquier cosa con lo que quieran difundir o dar a conocer me avisa, Mauro. Excelente. Se agradece mucho que nos tengas en cuenta para poder promocionar y para poder mover un poco más la banda. que nos tengas en cuenta y para poder mover un poco más la banda.